Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América Hola, viernes, si Rolando Roble lo sabe, o este es Informativo New York por Canal América USA, Canal América Dominicana, dos canales que se unen para llevarle a usted toda la información que usted se merece hoy viernes. Ya un ching medio relajadito porque estamos entrando el fin de semana, pero tiene que estar informado de todo lo que acontece, tanto aquí en la triestatal, en República Dominicana como el resto del mundo. Vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en la Franja de Gaza, cosas que están pasando en Washington, en el Congreso, cosas que están pasando aquí en la política local de la triestatal, República Dominicana que no se queda atrás y Don Manuel Portela que estará con nosotros también hoy, llevando todos los consejos jurídicos que usted está acostumbrado cada viernes a recibir de Don Manuel. Pero vamos a darle los buenos días al jabalí mayor, a Rolando Robles, la eminencia de la triestatal. Saludos, saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Exactamente, hoy es viernes, viernes de comienzo, de fin de semana y desde luego ya están preparados esos juegos. Oye, viene de mayores. Sí, sí, claro que sí. De mayor edad. De mayor edad, no hay problema. Ok. Y que sean de familia seria también, porque hay una mayor edad que son medio falsos. No, 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 eso no van. Vamos, ayer, hoy. Tú estás llevando las recomendaciones del doctor. Claro que sí. Tú sabes que tú y Vito Jiménez que mandaron a incautar el video. Incautaron ese video para tenerlo ahí abajo del brazo, por si acaso. Pues, eh, 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 sucede que hoy, hoy está de cumpleaños mi hijo mayor, Iván, el padre de Álvar, ese chico que nos sigue. Ah, bueno, felicidades desde aquí. No vamos a decirle edad. ¿No quiere que lo diga? No, 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 dígale edad, porque después te calcula la tuya. No, pero la mía es la mía, esta es la mía la más pública. Yo tengo su 23. ¿Cuándo que no tiene? 73. Pero aquí... Y mi hijo tiene 53. Tú tienes 73 embromando con refrigeración aquí. No, pero 73 es una edad buena. ¿Todavía? ¿Tú te sientes de todavía? 73 no es una edad buena. ¿Y más ahora que te quitaron el caucho y todo, ya está todo bien? No, claro, ayer vi el médico y me aseguró a lo que me sorprendió. ¿Qué te aseguró? Que me sorprendió, él me puso tres estén en la horta. Y yo creía que eran una cosita así, ¿verdad? Como unos cortitos de metal que se abren. No, no, no. Es un jututo que tiene casi dos pulgadas de ancho. Bueno, entonces ya tú tienes ferré. Yo tengo tres veces eso. La vena horta, ¿por qué? ¿Ya tú tienes ferré? Esa es la vena principal. Pero... No, todavía... Yo te cuento una cosa, yo te cuento una cosa. Eso está hecho de cryo. No importa lo que te pongan, con tal de estar aquí cada mañana en esto... Exacto, exacto. No importa estar vivo, porque hay mucha gente sanita que yo la estoy viendo 6 metros bajo tierra. ¿Cuánta gente tú has quitado? ¿Cuánta gente tú has quitado de tu teléfono porque se murieron? No, 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 no. En este año se ha limpiado varias veces el teléfono. Y el Facebook, el Facebook... Oye, ¿tú sabes la gente que se ha ido? Sí, sí. Y amigo, yo todos los días recibo uno nuevo. No, no. Uno nuevo, que si yo... ¿Quién se murió? Tú supiste que... Ya yo creo que es algo que me van a decir. Pero mira, vamos a ver... Ayer tuvieron muy buenas las temperaturas y hoy siguen las temperaturas muy buenas. Ni frío, ni calor. Pero la que sabe de eso es Gloria Corroy. La... El cálida. El cálida. La colombiana platanada. Cálida. Ese cálida. Sí, es. Sí, ya. Sé lo que me gusta. Ese porte de... 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 De Gloria. Eso es... Eso es elegantísimo. Vámonos con... Elegantísimo. Vámonos con Gloria. Hola, ¿qué tal mi gente bella? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, amanecimos con un poco de nubosidad. La buena noticia es que alcanzamos temperaturas en algunas zonas de nuestra área en los 70 con muy poca probabilidad de precipitaciones en hora del día. Índice V de 6. Polen pues sigue alto para toda nuestra gente linda que sufre de alergia en mucha precaución. Por ahora, 66 grados para Conérico con mínimas de 50 y un 15% de probabilidad de precipitaciones. 70 para nuestros amigos en New Jersey con mínimas de 52 y un 15% de probabilidad de precipitaciones. Y 69 para Nueva York con mínimas de 53. La humedad relativa se estará sintiendo en un 43%, vientos que esta vez ingresan desde el sur, este, suaves y variables de 4 millas por hora. Mientras que para la noche veremos atardecer nuevamente a las 8 y 5 con una humedad relativa que asciende un poco en un 59%. Vientos que cambian de dirección y esta vez lo hacen desde el este, dirección nord, este, suaves y variables de 4 millas por hora con un 16% de probabilidad de precipitaciones. Es muy poca, pero para tenerla en cuenta, si van a salir a disfrutar una buena cena en la noche, recuerden pues tomar precaución con el distanciamiento social. Y bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias por ver el video. Rolando, Rolando, salimos, es verdad, de que tenemos un problemita en la Lotería Nacional, que todo el mundo fue testigo. Fue desvinculado casi todo el personal de sorteo y los presentadores. Ayer fue interrogado el no vidente por siete horas consecutivas. Y él... Y dio unas declaraciones trascendentales. Sí, sí, sí. Lo que dijo fue, yo no vi nada. Exacto, yo no vi nada. Yo no vi nada. Son ciegos, son unos tigres. Ese es un tigre, a lo que es el ciego. Pero... Además de ciego, que es una... Sí. Uno no se la quiere a nadie. Pero él como que me dio cuentita también. Ahora... Y las otras muchachitas también. Ellos hicieron el libro. Pero lo que no entiendo es ahora... Ahora va a ser un programa de variedad de la Lotería. No, porque lo que pasa es que... ¿Tú viste a los nuevos presentadores? ¿Quiénes van a ser de la Lotería? No, yo no he visto nada de ahí. Oh, pues mira. ¿Qué le voy a decir? Michael Miguel Holguín. Domingo Bautista. Raulito Grisanti. ¿Esto es lo que va a cantar a la Lotería ahora? Ah, bueno. Lo va a cantar a la noche. Bueno. Yo me imagino que cuando salga... Cuando salga el bolo uno, va a decir... Michael Miguel, el número uno. Me imagino yo. Bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Y cómo está la cosa por Santo Domingo? ¿Cómo está? Mira. ¿Cómo está la temperatura? Aparte de... No, el ingeniero está durmiendo todavía. Me dijo que le cogió la hora. No, esa no es la otra. Es la otra. Pero voy a ver. Tú me quieres meter para salud pública, pero espérate. Déjame terminar con la Lotería. No, no. Yo quiero algo de la Lotería también. ¿Qué tú quieres? Pues no. Yo tengo una cosa. ¿Tú sabes cómo me llama ese muchacho? ¿Qué? ¿Tú te acuerdas de la acusación que hizo... Que hizo Martínez Pozo de que Luis les regaló la Lotería a un banquero? Sí, que yo te lo digo, sí. Dime. Y a un banquero, ¿verdad? Sí, sí. Eso fue. Sí. Ok. Pero yo no creo mucho. Yo creo que ahí a Martínez se le fue. Hay que empezar la cosa mejor. Mira, míralo ahí. Los nuevos presentadores de la Lotería. Gracias a Víctor Jiménez. Esto es lo que van a cantar la Lotería. Ahí vemos a Domingo Bautista, a Raulito Grisanti, hijo de Raúl Grisanti. Y a Marco Miguel, a la joven, no me doy cuenta quién es. Hay dos jóvenes ahí. No, la otra yo sé que es... Ah, bueno, Johnny Estrella. Es la vestida de blanco. La vestida de blanco. Es Johnny Estrella. Estoy viendo la... Pero no, acaso. Tiene un grande liga. Exacto. Para anunciar un número. Dios mío. Pero tú sabes que con eso anuncié el número. Mira, ese muchacho. Dicen, él es de Santiago. ¿También? Sí, de Merlón, de Bonao, de Bonao. Ah, ok. Dicen algunos sectores que es un delincuente. Yo no lo creo. Yo no lo conozco. Yo no puedo tener... Yo no lo creo, pero yo no puedo creer en todo lo que me dice. No. Sin embargo, a mí me llamó la atención. ¿Qué? Tú sabes que él es el que ha denunciado todos los robos de la Lotería. ¿Cuándo era diputado? Ya va por ocho. ¿Cuándo era diputado? Ya va por ocho. ¿Porque él era diputado? No, ahora, ahora. Él dijo que está de cubierta un codo, sí. Y yo me pregunto, ¿está bien que uno lo propone? ¿Y cómo lo sabía? ¿Y cómo lo sabía? No, 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 no. ¿Cómo lo sabía? No, que es demasiado. ¿Entiendes? Como que te quieren meter por la cabeza de que este muchacho es demasiado serio, demasiado serio, demasiado serio, demasiado serio, demasiado serio. Y tú, porque todo lo que pasa en la Lotería es que lo denuncia. Y lo prueba. Y le cae atrás. Y habla. Él es bueno, ¿verdad? Sí, él es bueno, tiene buena oratoria. No sé, yo como que la, 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 me ha caído el pesimismo de los dominicanos. Y yo como que lo creo mucho. Lo que anuncian mucho como que no es bueno. Dije de qué aradas y te diré de qué careces. Y de lo que alardeas. Bueno, pero sin embargo, no quiero hacer, no quiero hacer nada conmigo. Vamos a esperar, pero. Pero me parece sospechoso que él es demasiado bueno. Mi pregunta es, ¿él tiene bancas, sí o no? Yo no sé. Eso no se ha podido saber todavía. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé. O que ven acá y entonces. Yo estoy, yo, hay un asesor muy bueno en esos temas de la Lotería, pero desde el noventa y pico no aparece. Que es Freddy Mazurka, que podríamos asesorarnos, pero no, todavía anda huyendo. Todavía anda huyendo. No solamente él. Él no, solamente él y Emilio. Igual este Emilio era su cuarto y parda. Ay, María Santís. Todavía, todavía no sabemos de él. Todavía nunca lo agarraron. La última vez que supimos de ellos. Cuando Núria, cuando Núria lo entrevistó, fue la última vez. Y no, y ellos regenteaban aquí en Nueva York, un eclo. Ah, no sabía. Umbrela, muy famoso. No sabía. Umbrela. No sabía. en la 203 oh no sabía pero nunca apareció Freddy Mazurka pero que hacemos mira me voy a salud pública ayer yo dije que ahí me quieren saltar a Daniel más fuerte que a Plutarco te recuerda me parece extraño también dijimos ayer de la vicepresidenta viceministro viceministro que renunció entonces coincidencia de la vida el portal de transparencia no está trabajando de salud pública desde ayer está en reparaciones pero como puede estar reparaciones si nada más está cuando tú le das el clic de transparencia después de todo todo lo del ministerio claro porque ahí es que tiene el problema por eso ¿ahí por qué llegó el virus? sí porque eso es así eso está arreglado ahorita en dos minutos ajá ajá y desde la de la mañana de ayer ¿está así? 24 horas está bien Luis no sé tan exigente porque ellos tienen que tenerlo listo hoy para que uno le crea bueno pero yo lo que te estoy diciendo es posible ahora lo que no es posible que mejor la aceptemos que siga todavía así 24 horas es más que suficiente bueno ahora ¿qué pasa? ¿qué se presenta en el portal de transparencia? bueno ¿quiénes ganaron los concursos? ¿cómo se hicieron? ¿quiénes esto? todas esas cosas que a la gente le interesa y los movimientos diarios del ministerio y si no lo quieren decir no pero yo por eso yo digo no no sé porque yo no mira a mí no así como yo no me dejo llevar mucho por ejemplo me pongo sospechoso con con los presos que es el director de la lotería también me pongo con esto yo no creo como que si quieren llevar a un sitio como de que ahí no hay nada que sirve y tú verás yo creo que no es así lo mucho hasta Dios lo ve ojalá hasta Dios lo ve ojalá que te crean y que sea nada más una falla técnica por 24 horas ojalá como ustedes me están ya en el aire me están ya en el aire ojalá ojalá no somos locos no ay lo cuarto lo que pasa es que ustedes son demasiado ustedes santiagueros ustedes no ustedes tienen ustedes no creen en nada y ustedes son los que tienen el lío el agente Santiago que tiene el trozo embollado no todavía va a creer que otro son ustedes ahí sí pero pero en las altas esferas pero oye lo que te voy a decir si Luis quiere hablando de viene un lío el corazón él puede poner un gobierno allá durante unos días bueno Hipólito lo puso ahí tú sabes que Bellas Artes era donde está donde vivía la antigua casa de Trujillo cuando Hipólito Mejía fue presidente él se instaló una semana ahí y dicen que deben habilitarla para que el presidente dure allá ahora yo le pregunto ustedes para qué ustedes tienen un presidente también de dónde era de dónde era Guzmán está bien de dónde era Salvador de dónde era Balaguer de dónde era Hipólito de dónde era Vice y de dónde es también y dónde es este entonces es de Santiago así que no tenemos que que bromar mucho entonces hay que comenzar a quitarle hay que comenzar a quitarle a ustedes pero hay algo en común en todo lo que yo dije porque si es verdad eso ahora hay algo en común de todo lo que yo he dicho ahora pensándolo bien quitando al doctor todo sido por el PRD y el PRD ahora así como ustedes son la parte importante el segundo gobierno que más ustedes dicen todos los cuentos que ustedes hacen la segunda capital la segunda capital y todo lo que ustedes quieran ustedes son los culpables de toda la vagabundería que se han hecho los últimos 50 años también bueno es que ya no 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 por ahí es que es que donde hay mucha gente debe haber alguien tú ves que lo único que ustedes no tienen más que todo el mundo es guardia porque los guardias son del sur no y lo último que el doctor Balaguer no pudo hacer por Santiago se le quedó en su andar era que ibas a una tubería desde playa dorada hasta la barranquita para nosotros tener playa y claro que sí este proyecto un río con el río con el río con está que es la circunvalación norte no la sur la circunvalación sur que bordea todo lo que es el río yarque del norte entonces ahí le llamamos el río con pero era una playa que llamamos en la barranquita para que no nos echen vaina que nosotros no tenemos playa porque eso con eso que nos embulga nosotros los santiagueros de Santiago nada más me gustan las mujeres santiagueras a mí es santiaguera de la delgada de la ciénaga de la ciénaga no de la delgada de la delgada es que cogen cuerdas cuando tú le dices es de la delgada no de la ciénaga cogen una cuerda por una cuerda porque la ciénaga está del lado de Santiago municipio y la delgada está del lado de Villa González mira antes de de entrar otro tema lo que está pasando en casa ya es preocupante vi unas imágenes de edificios misiles que llegaron a edificios poblados de civiles en el día de ayer ya se están pasando se están volando Luis el problema es que el asunto de los judíos y los palestinos es un asunto ancestral que tiene una importancia y una significación para para la cultura general y sobre todo para la cultura religiosa es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas pero además de eso es una es una zona de conflicto que no data de ahora por ejemplo tú ves que los judíos los judíos están en un franco enfrentamiento con los árabes y que los judíos los judíos cometen exceso y hacen muchísimas cosas pero si no lo cometieran lo hubieran borrado hace tiempo oye eso es un hecho se lo llevan con todo pero teníamos yo pensaba que teníamos como un periodo de una guerra fría por debajo que estábamos lo único que ellos han estado de acuerdo es que la tierra santa se protege porque esa es la que deja los puertos los turistas ahí no le hacen ni un arañadito a nadie que vaya y lo militan entre los precios y tú explicaste aquí algo que aprendí de que tres días cobra un lado y tres días cobra el otro exactamente y otro día cobra otro ellos están en ese cuento y ya ahí no hay play pero sin embargo el problema de los judíos mira esas imágenes mira esas imágenes esas imágenes son de ayer son impactantes mira a los civiles incluso periodistas que estaban ahí en se vieron en peligro señores eso no fue un fuego artificial esos son misiles pero yo lo que quisiera saber es yo entiendo que los judíos como una como una mira aquí donde está el pez de cajón donde están ya como los judíos son definitivamente una potencia en la zona que tienen que tengan miles de misiles a mi no no me sorprendería pero para nosotros también porque de lado y lado sí 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 es de lado y lado ahora viendo yo la tecnología en los tiempos aquellos no se sabía cómo era la cosa y ahora en vivo te transmiten una guerra con la tecnología así mismo es así mismo es porque lo hacen mira eso es de un lado para mira eso es anti anti defensa misiles que van para un lado y los otros que están ay dios mío y en una y en el arriba de una ciudad arriba y tú sabes lo que sucede bueno solución vamos a plantear porque por lo menos tenemos que una solución bueno va a ser difícil porque es un problema de coexistencia los judíos son parte de ese territorio sí aunque ellos mismos confiesan que es una tierra que Dios les prometió que no era de ellos pero si tú te vas a la historia te vas a encontrar con que estamos hablando de casi cuatro mil años antes de Cristo que fue el asunto del otorgamiento de ese derecho que es la fecha en que se calcula que escribió el antiguo testamento sí y cuidado si lo que más había entonces realmente ellos tendrán que ponerse de acuerdo porque ellos tienen una manera de entenderse pero el conflicto de ahora ¿por qué por qué resurge por qué resurge este conflicto ahora mismo en este momento? porque ha habido ha habido eh eh protestas masivas fueron reprimidas y se pasó a un segundo nivel de enfrentamiento ya no es protesta ya no puede decir que están ya hay guerra que es esto o aquello el problema de que hay tantos misiles de un lado como del otro naturalmente la gran cantidad de muertos son como de costumbre los palestinos hay como 10 judíos muertos andados como ciento y pico de los otros lo cual te dice a ti lo disparejo que es el play bueno vamos a esperar que la sangre no llegue al río aunque está llegando ya pero vamos a esperar que vamos a ver si Estados Unidos que priven en 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 del mundo va a ir por lo menos pone si sirve de mediador diría yo déjame decirte algo uno de los aciertos que ha tenido Estados Unidos los últimos años vino con la llegada de Trump cuando planteó en las Naciones Unidas nosotros no somos los policías del mundo ya aquí tiene que defenderse todo el mundo como pueda nosotros no estamos para poner orden en ningún lado sin embargo de que llegó Obama con la Clinton con la con la con la 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 dama de la guadaña tumbaron como ven de gobiernitos por ahí y desbarataron el medio oriente así y se llevaron a todo el mundo y mira como está la cosa ahora peor mucho peor mucho peor que ese guerrerismo ese guerrerismo de Estados Unidos yo espero que Biden no lo ponga en escena o sea bueno mira que no va a tocar hoy desayunar hoy viernes bueno con tu salami ahí tengo mi salami campesino de Sibaumi aquí déjame ver mira yo me lo como en la hoja como tú y yo hasta en la hojita así y me lo pican en la hojita mi campesino míralo ahí salami campesino de Sibaumi y dice Julio Isidore que si no tiene ese loguito de Sibaumi no lo ponga en el carrito porque usted sabe cómo es aquí falsifican todo también imagínate tú mira ayer estuvo caminando por Manhattan a General Tumajata y hubo una persona que me paró y yo no pude decirle que no y me preguntó por qué es que Rolando Robles no ataca tanto así porque no no sabe mucho español digo yo no no es que lo ataque tú para qué sentarme ponme la foto del señor que me paró ayer a ver mira tú conoces a ese señor que está ahí ese señor me preguntó por ti ayer entonces yo le estoy diciendo que no que tú no que tú no que haces algunos apuntes no éste es de lo mío 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 en una actividad en el ahora lo que yo veo que ustedes son como yo lo que le digo diablazo pero lo que le queda son unos meses un alcalde pedáneo más una cosa rara un alcalde pedáneo y me preguntaron si tenía unos zancos puestos no es que tipo de alto no chacho yo le había preguntar si estaba muy frío y arriba porque no sabe que ese otro lo tiempo que a mí me tiene chivo a mí no me gusta como que me ventan mucho tuve tener a mí no me gusta que me venda mucho gato poliebre ese muchacho tan alto ni siquiera bueno bueno fue alcalde si no es una lección que tiene yo creo que lo que él me dijo que es el apellido del di blasio sí porque a veces como que no te confundes del nombre del apellido no hay diablazo total para lo que le queda a él aquí bueno sí oye una uno de los alcaldes más impopulares nada más le queda siete siete ocho meses le queda y no pasa ahí ya mira voy a la pausa comercial y cuando regresemos venimos con el doctor manuel portela pero después del otro hermano de portela te quiero preguntar de arguitos de aquí de la ciudad ayer dieron noche listo es más yo creo que muchos candidatos van a tener que hablar con el señor portela después que este pase venido hoy yo se lo dije yo lo dije señores señores todos todos no se pueden aumentar la mano no va a caer mucha gente presa porque tú te imaginas de 800 candidatos porque no yo le gusta la política no porque le gusta lo que se consigue en la política y reportando gastos que no pueden sustentar que no pueden sustentar y era dios que no haya problema dios que amigos nuestros muchos eso lo malo que muchos amigos no va a tener que llevar la cantinita vamos a la pausa comercial y regresamos con el licenciado portela cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos hay lonche a la cena lo va a vivir ya cumplimos más de 50 años y en cibao me seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo si va o me produce más de 50 años de tradición y calidad si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carril dicen que la unión está la fuerza pero también está la seguridad y eficiencia de llevar tus envíos a la república dominicana son 30 años llevando esperanza a los nuestros en la unión shipping con nuestro sistema de verificación paso a paso nuestra gran flotilla y nuestro personal especializado nos aseguramos que tu carga llegue completa y bien cuidada a los tuyos sea parte de nuestros clientes felices llamando al 7 18 583 60 46 la unión shipping 30 años llevando esperanza a los tuyos el crecimiento de las ventas online es imparable de hecho solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a 3.55 billones de dólares estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por internet sin embargo es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero en este caso tienes una alternativa mucho más accesible el drop shipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales por eso el drop shipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso ya que los dropshippers no tienen que soportar los gastos de almacenamiento ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta para inmigración para negocios para accidentes para divorcios corte de familia y defensa criminal manuel portela tuvo abogado mi abogado estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la república dominicana super wow punto com tu supermercado en línea lo hace fácil desde tu celular tablet o computadora en cuatro sencillos pasos elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad agrégalo a tu carrito y cuando termines pasa por nuestra caja virtual con tus datos y los datos de la persona que va a recibir en la república dominicana así como el método de pago que vas a elegir y listo así de fácil rápido y seguro en menos de 72 horas tus familiares estarán recibiendo tu compra en la república dominicana por tan sólo 19.99 ya no más trabajo llenando cajas de alimentos ni largas esperas envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de super wow punto com tu supermercado en línea la pandemia nos dio un duro golpe aún así salimos adelante con el regreso a la cotidianidad recordemos que aprendimos a vivir sin prisa a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa porque no sabemos si habrá un mañana o un después aprendimos que dios está entre nosotros y no entre muros de concreto descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas ahora que las amenazas del kobe se disipan el futuro no sonríe y nos llena de esperanzas debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia presentamos el culto el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea a tu rostro el diseño ergonómico suave y cómodo de cool turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara lo que te permite respirar y hablar cómodamente llama ya y obten no uno ni dos sino tres cool turtles por sólo 10 dólares ordena ya y te enviaremos dos cool turtles más gratis sin cargos absolutamente gratis además puedes obtener un paquete de diez máscaras faciales de cuatro capas sólo paga un cargo por separado esta oferta no está disponible en amazon obtener verdadero con tanto ya llama los 800 921 3420 así que llama los 800 921 3420 ya bueno vamos a seguir con nuestro programa en el día de hoy y tenemos como cada viernes al licenciado don manuel portela con su excepción de consulta jurídica como está acostumbrado a tenerla con nosotros buenos días señor manuel bienvenido a nuestro programa como cada viernes buenos días don luis encantado de estar contigo hoy vamos a hablar hoy don manuel de divorcio vamos a ver qué pasa con los divorcios nos llega a nuestra sala de redacción esta pregunta que voy a leer a continuación me casé en diciembre del año 2018 hace aproximadamente tres años no tenemos hijos biológicos ni en común soy ciudadana americana mi esposo no tiene estatus legal si es una persona como decimos los dominicanos que no tiene papeles durante nuestro matrimonio yo lo pedí para su residencia y la petición de está pendiente de inmigración estamos separados porque le puse la denuncia de en el precinto o sea en el cuartel de la policía para nosotros dominicanos por violencia doméstica y tengo una orden de alejamiento de él no lo he visto desde junio del 2020 pasado pero el caso por eso el caso no está resuelto totalmente no sé dónde está viviendo ahora durante el matrimonio no adquirimos bienes matrimoniales no tenemos ahorro no hemos comprado propiedades nada de inversiones mi esposo trabaja en construcción y gana un salario aproximadamente de 20 mil dólares al año entre mil dólares al año mi esposo tuvo un accidente de construcción y sufrió una lesiones severas el caso está en compensación aunque no se no se resolvió porque se estima que puede recibir todavía no se ha resuelto pero por el problema del accidente que tuvo hay una estimación de que puede recibir medio millón de dólares que son 500 mil dólares durante el tiempo que él estaba recuperando yo estaba a su lado atendiéndolo en el hospital y posteriormente en la casa cuando le dieron el acta el acta la pregunta zona siguiente sobre este caso que dice el preámbulo cómo puedo retirar mi petición de residencia ya que pienso divorciarme es la primera pregunta cómo puedo servirle con los papeles del divorcio si no sé dónde vive ahora mismo cómo le puedo mandar a una intimidad una intimación de divorcio si yo no sé dónde mandarla porque no sé dónde vive me toca una parte de lo que de las demandas de por el problema que tuvo en la construcción y tomando en cuenta que ella ha sido víctima de violencia doméstica si le toca un dinero extra en los cálculos por algún bien que tuvieron esas son las preguntas que ella se hace en este caso de la señora que lo escribió en la mañana de hoy don bueno vamos a llevar una pregunta a la vez no vamos a empezar con la primera la primera es ella convenció una y esto ocurre muy frecuente de una ciudadana americana hace una petición de esposa para su marido y esto es una petición matrimonial entonces hay un proceso simplemente hay que mandar una carta a la inmigración a ella misma lo pueden mandar diciendo que quiere retirarlos la petición a base de que el matrimonio no va a seguir y todo todo esa petición es basado en un matrimonio que va a ser una matrimonio de largo distancia un matrimonio por vida y una vez que inmigración se entera durante la pendencia de la petición que la persona que el matrimonio se va a divorciar ya ahí van a tomar la decisión de cancelar esa petición y a retirarlas entonces tiene todo el derecho de mandar una carta retirar la petición y más probable inmigración va a honorar esa 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 carta y ese pedido la segunda pregunta que ella se hace es ella no tiene donde mandar la intimidad donde una dirección ya me estoy divorciando pero donde mando los papeles si eso ocurre bastante frecuente que matrimonios se separan a veces hay años que pasan y no saben cómo del otro y no saben cómo encontrar esa persona porque en el estado de nueva york uno no puede conseguir un divorcio a vapor y eso es cuando la otra parte no sabe que se está divorciando las cortes de nueva york exigen que la persona recibe el informativo o la querella del divorcio y hay que demostrar a la corte prueba que lo ha recibido entonces como se como se localiza una persona bueno hoy en día gracias por el cambio de de la tecnología de hoy muchas formas de conocer localizar a personas es a través del social media entonces uno siempre debe tratar a encontrarlo por facebook por todo tipo de instagram todo tipo hoy en día es mucho más fácil que antes de tratar a localizarlo pero también existen investigadores que con el teléfono que la persona tiene un social security o fecha de nacimiento podemos localizar a esa persona a dentro de los eeuu entonces muchos clientes que quieren localizar pueden venir a nuestras oficinas y podemos con una investigadora localizar a esa persona y si no aparece la persona hasta que no aparezca no tengo divorcio tienes que demostrar a la corte que esa persona con quien estás casado recibió los papeles eso es a base de una afirmación bajuramiento del ante notario que esa persona entregó los papeles a la persona ahora si la persona no contesta a esa demanda se puede conseguir la divorcia por rebeldía porque no contestó la demanda si se puede demostrar que lo recibió pero no lo contestó entonces puedes demostrar a la corte mira aquí está la afirmación lo recibió los papeles pero no lo contestó pido el divorcio la corte va a darle el divorcio a base de rebeldía de no contestar el divorcio ahora normalmente hay 40 días para que pueda contestar esa demanda entonces opone su abogado contesta por su propia cuenta o hace nada si hace nada entonces con tiempo se puede pedir a la corte por la por el divorcio pero si tienes que servir los papeles de divorcio a el esposo la esposa que estás localizando ok una preguntita que ya hace cuando no escribió el esposo tuvo un accidente recibió un dinerito medio millón de pesos por la por el por la demanda ella le toca en el estado de nueva york hay hay en inglés se llama equitable distribution es las cortes determinan una forma justa de cómo distribuir los bienes matrimoniales ahora lo que cae fuera de eso normalmente hay propiedades que es separado que no está incluido dentro del matrimonio y hay propiedad matrimonial normalmente la propiedad matrimonial es propiedad que se adquiere durante el matrimonio aunque hay un accidente dentro del matrimonio indemnificaciones para casos de accidentes no están incluidos bienes matrimonial eso es correcto eso es individual que quiere decir que la persona no puede recibir parte de las ganancias de ese en ingleses personal injury settlement esa resolución de accidente vamos a decir o accidente de construcción o accidente de carro puede ser así eso no está dentro de los bienes matrimoniales tanto como evidencias tampoco están dentro de los bienes matrimoniales vamos a decir que la persona recibe una herencia de millones de dólares la persona no puede reclamar eso aunque está casado y aunque la persona falleció durante el matrimonio eso es aparte ok entiendo otro punto que es interesante por ejemplo es la gente que ganan loterías no hay gente que han venido y me han preguntado bueno gané esta lotería durante el matrimonio a ella le va a tocar o la mujer dice me toca a mí o el hombre quien sea quien gana la otra persona quiere saber si le toca y lo que en esa situación todo depende en cuando se compró el boleto de la lotería que ganó si se compró antes de el comienzo del divorcio es parte de los bienes matrimoniales si se compró después del comienzo del divorcio ya eso es propiedad separada y no está incluido el ticket trae la fecha y la hora que se compró correcto es fácil de comprobar ya y el estatus de la persona pierde que lo estaban pidiendo porque todavía los papeles no han salido por propósito de divorcio no tiene que ver el estatus inmigratorio lo que el señor va a perder cuando la mujer retira en la petición porque ya él va a caer dentro de un estatus ilegal y ni no va a poder conseguir su residencia a veces hay ciertas excepciones dependiendo ahora la señora alegó que él era agresor en un caso de violencia doméstica y tiene una orden de protección entonces en ese caso él no va a tener otro recurso pero vamos vamos a invertirlo y decir que él fue la víctima de violencia doméstica y él demandó a ella y ella cayó arrestado ahí puede él puede aplicar para una visa y ya una visa que se llama a víctimas de violencia doméstica y conseguir su visa aunque se está divorciando y ella no le va a apoyar como ciudadana americana hay a veces dependiendo las circunstancias cuando hay un divorcio debe consultar con un abogado para determinar si aún puede proceder con su petición de inmigración aunque va a haber un divorcio y que esa persona no le va a apoyar la persona que es ciudadana americana ya entiendo bueno don manuel yo sé que tenemos muchas personas en estos momentos que está diciendo pero es mi caso es lo que me está pasando como usted puede orientarlo de su número de teléfono y su dirección para que lo puedan llamar y usted darle mayor información muchas gracias don luis nosotros tenemos tres oficinas uno en el bronx en la calle de boston road y southern boulevard estamos en la oficina principal está en washington heights en la calle de wadsworth y también tenemos la oficina en jackson heights queens en la calle 82 y puede comunicar con nosotros al 212-927-7363 don manuel gracias por estar con nosotros como cada viernes y esperemos el próximo viernes otro caso similar o otro caso que usted no puede escribir de cualquier don manuel de cualquier caso que usted me escriba don manuel le va a estar ahí para ayudarle gracias y hasta la próxima semana con mucho gusto y gracias don luis nosotros pausamos y regresamos en breve estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la república dominicana super wow punto com tu supermercado en línea lo hace fácil desde tu celular tablet o computadora en cuatro sencillos pasos elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad agrégalo a tu carrito y cuando termines pasa por nuestra caja virtual con tus datos y los datos de la persona que va a recibir en la república dominicana así como el método de pago que vas a elegir y listo así de fácil rápido y seguro en menos de 72 horas tus familiares estarán recibiendo tu compra en la república dominicana por tan sólo 19.99 ya no más trabajo llenando cajas de alimentos ni largas esperas envía todo lo que quieras desde la comunidad de tu hogar a través de super wow punto com tu supermercado en línea hola te saluda negro santos de santo domingo invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado utiliza los servicios de manuel portela llamando al 2 1 2 9 27 7 3 6 3 la república dominicana es un país que está comprometido por incentivar y fomentar el crecimiento de los negocios para crear una empresa en república dominicana el primer paso es hacer registro del nombre comercial solicitándolo ante la oficina nacional de propiedad intelectual o napi el siguiente de los pasos para constituir una empresa se trata de elaborar los estatutos sociales para ello necesitarás asesoría de un profesional del derecho este dice y aclara por escrito el nombre de la empresa la dirección exacta a qué se dedicará y el sello de un notario público se procede al depósito ante la cámara de comercio y producción después de realizado el depósito en un periodo de cinco días usted tendrá un certificado de registro mercantil emitido por la cámara de comercio para realizar cualquier trámite en el consulado general de la república dominicana en nueva york ahora tienes que hacer una cita así que estos son los pasos a seguir primero ingresa a nuestra página web consulado rd-ny.net luego pulsa enter segundo haz clic en hacer cita en línea tercero selecciona la sede principal y luego haz clic en next cuarto escoger el servicio que deseas y hacer clic en next quinto escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo next sexto completa el formulario con tu nombre tu número de teléfono y tu email séptimo confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones recuerda que si vas a renovar tu pasaporte necesitas cédula de identidad vigente acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede consulado general de la república dominicana en rd cargo express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado a la hora indicada a su punto final rd cargo express la forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a república dominicana aprovecha nuestras ofertas tres cajas por ciento ochenta dólares rd cargo express información siete dieciocho cinco seis nueve veintisiete cuarenta y seis manejar en la ciudad de nueva york no es fácil pero salvar una vida si lo es la iniciativa visión cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas manejar no es fácil pero salvar una vida si lo es presentamos el culto el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro el diseño ergonómico suave y cómodo de culto reduce inmediatamente la fricción de la máscara lo que te permite respirar y hablar cómodamente ahora puedo respirar con culto no más sudor es como si no tuviera una máscara llama ya y obten no uno ni dos sino tres culturas por sólo 10 dólares ordena ya y te enviaremos dos culturas más gratis sin cargos absolutamente gratis además puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de cuatro capas sólo paga un cargo por separado esta oferta no está disponible en amazon obtener el verdadero con tanto ya llámalo 800 921 3420 así que llámalo 800 921 3420 ya rolando déjame mandar un saludo a la señora maría castaño o castano que nosotros ahorita mencionamos la delgada por tu esposa que de ahí y ella dice que ya es de la delgada también y que ve el programa todos los días en todo maría cantán sí o castano maría ella me dice que era le voy a preguntar porque ella de la delgada me pregunta que si yo era el mismo de periódico de santiago yo le digo que sí que el mismo que trabajaba en los medios de santiago y ella trabajaba en la coordinadora de mujeres del cibao y parece que ahí no veíamos cuando íbamos a cubrir las actividades de de la coordinadora pero ella dice aquí que viven jonquera ahora mismo y que ve el programa todos los días y hola rolando antes de terminar el programa de hoy las ya está llegando un momento cuando yo digo en mi experiencia política cuando se separan los muchachos los hombres de los muchachos o los muchachos de los hombres ya vamos a empezar casi en la recta final si los dominicanos que están corriendo no empiezan a hacer su alianza alianza con este nuevo método de que mira porque me viene el segundo porque me viene el primero van a quedar muy feo bueno como tú sabes esto esto es una práctica nueva eso se practica en unas 18 18 ciudades más de eeuu en europa se ha utilizado y sea de manera temporal en algunos y en alemania mucho porque es una forma de integrar a la gente la participación a la que se involucren las elecciones sin embargo implica eso que tú dices se baja el nivel de confrontación no hay duda porque tú necesitas el otro para poder ganar sí pero eso es si hay una segunda vuelta tú puedes matar para yo creo que los concejales no llegan ni siquiera un 30 nadie el por ciento y por con tanta gente junta cómo van a llegar porque han dividido los dominicanos cuando empiezan a contarle atrás para adelante ahí se ve quién está al lado los dominicanos dividen el voto como siempre porque eres un problema una debilidad eso es una debilidad que tenemos como comunidad porque se irá resolviendo cuando salgan unos pocos de escenario uno de los pocos líderes unos cuantos de los líderes que tenemos y recuerda que recuerda que ya estamos en proceso de jubilar muchos líderes también mira y vámonos por hoy por esta semana el próximo lunes a las nueve de la mañana estaremos con ustedes rolando roble estará el domingo a las 10 de la noche en pensamiento propio que toca alber con alber a la 10 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 y 30 10 y 30 a qué hora a las 10 y 30 aquí ahora ya lo cambiaron de nuevo 8 y 30 no no es que no tuvo a las 10 y 30 nunca momentáneamente por un problema de la pero de la parte es que el dueño de este negocio tiene un sancocho pero si hacía ya sabemos ahora yo estoy a las seis de la tarde en new york decide hasta el lunes que viene con los suaves mantengan su protección porque recuerden lo que dijo el doctor la antigua ayer anda una una otra sepa medio rara medio rara mantenga su distanciamiento social rolando roble seguro estará festejando un mayor de edad en el día de hoy y nosotros a propósito el cumpleaños de mi hijo mayor tú buscas tú y visto buscan una excusa cualquiera darte de eso nos vemos el lunes pero la buscan en el encuentro nos vemos va va y y y y y y y y y Gracias por ver el video.